Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon No Mega Red La Pequeguía. Hoy sí, hoy sí chicos, toca líder de gimnasio, nuestra octava medalla de canto. Vamos a ver si la conseguimos y podemos tener acceso a la liga Pokémon chicos. Primero, antes de nada, vamos a hacer unas cositas. Voy a enseñar unas cositas, si no me he equivocado, por eso espero. Este, un tutor de movimientos. Debo de haberme dormido al sol. He soñado que un Drusis se comía mis sueños y he aprendido a comer mis sueños. Qué miedo. ¿Quieres enseñar algún pequeño? Come sueños. Puede ser bastante guay. Si tenéis un Pokémon que puede aprender y puede aprender hipnosis o hipnosis o algún ataque de tipo de tipo de tipo dormir, puede ser brutalmente brutal. Así que guay. Y otra cosa que no sé a dónde está ahora mismo. Vale, sí, por aquí creo que es una poción que, vale, es una poción que si no tengo golpe roca no me vale para nada, vale. Voy a ver. Tuvo. Golpe roca, por favor. ¿Quién lo puede aprender? Dale, Charizard. Wihouse. A ver. Wihouse, Wihouse, Wihouse. ¿Qué puedo enseñarle y quitarle y enseñarle otra cosa? La meta de triturar está, ¿no? Creo que sí. Así que triturar fuera. Espero no habéis faileado, que ya faileé bastante con su ataque terremoto en su momento. Y poder coger la poción esa. A ver, de las pocas cosas que me faltaban por enseñar de Ciudad Verde, pues eso. En el capítulo anterior no lo dije. Wow, mira, un caramelo. No sabía yo que había aquí un caramelo. Pero bueno. Bueno, pensaba que era una poción, no un caramelo. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Como veis, por aquí podéis pasar con corte y podemos hacer unas cuantas cosas más, ¿vale? Estoy mirando porque me suena de que encontramos una poción, pero no sé dónde. Pero bueno, tampoco pasa nada, no es una poción, ¿vale? Chicos, tampoco vamos a comernos mucho la cabeza. Lo he dicho, que en el capítulo anterior no lo dije, pero seguramente cuando acabemos la liga demos otra vuelta a canto, ¿vale? Ya no por el post-game, sino por el post-post-post-game. Porque había muchas zonas que no podíamos explorar sin las M.O.s, ¿vale? Entonces, cuando consiga todas las M.O.s, que será prácticamente en el post-game, esto lo diré. Lo diré, lo diré, lo diré. Sí, lo diré. Seguramente se nos abran zonas donde podamos capturar más legendarios y veamos más legendarios de captura, ¿vale? O por lo menos eso sería la idea fundamentalmente, ¿vale? Así que cuando acabemos la liga Pokémon, que todavía faltan unos cuantos capítulos para llegar a la liga Pokémon, no voy a decir que no. Pero cuando lleguemos, lo veremos, lo haremos y lo jugaremos. O por lo menos esa sería mi idea fundamental. Así que con paciencia haremos. Bueno, chicos, llegamos al gimnasio de Giovanni, del líder gimnasio de Team Rocket. Y bueno, lo suyo. Es un gimnasio de tipo tierra. Y lo bueno es agua, tierra. Bueno, tierra a lo mejor también, pero agua y plantas sobre todo. Y ya después, depende de sus segundos tipos, a lo mejor se puede meter alguno. Pero bueno, hablemos con este. Hola, aspirante al título. Ni yo conozco la identidad del líder de Ciudad Verde. Debe de ser de los más duros de todos los líderes de gimnasio. Dicen que los entrenadores usan Pokémon de tipo tierra. Vale, como nos ves, nos ha dicho, pues eso. Que todavía no sabemos quién es el líder de gimnasio. Yo ya lo he dicho, que Giovanni es el spoiler, Giovanni. Pero bueno, tus paquemas se arrodillen de un solo latigazo. ¿Qué dices, colega? Tú no amenazas a mis paquemas con un latigazo que te doy yo con un latigazo, colega. A luchar contra el Tamer Coller. Envía a Ditto. Hola, Ditto, ¿qué tal estás, amigo? Yo mando a Primarina y directamente Sur. Soy más rápido. Le saco niveles, así que yo creo que debería ganarle. Es un Ditto. Vale, no tiene velocidad. Le saco bastante niveles y está bastante guay. Vale, no os voy a decir que no. Un maslatch. Vale, vamos con Sango. Creo recordar que tiene algo de tipo lucha. Creo. Y podemos cargarnoslo de un solo golpe. Además, el nivel que tiene, al nivel que tengo yo, podemos ganarle bastante. Gancho alto. Por cierto, mirad, tenía corte. Bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Tengo que mirar bien los ataques. Con esta movida de decir que tengo que abrir caminos y cosas, hay a veces que los dejo. Y no sé qué ataques enseñara un Pokémon o qué Pokémon enseñara otro. Pero bueno, vencimos, 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 vencimos. Así que no me vengas con esas. Pero bueno, vamos. Y aquí hay un luchador. Venga, vamos con Primarina también. El Karate es lo máximo en las artes marciales. ¿En serio? ¡Guau! Increíble. A luchar con Black Bell Kiyo. Genial. Black Bell Kiyo. Manda un Opangoro. Vale. He hecho bien mi elección. Me intimida. No le sirve de nada. Fuerza Lunar. Y de un Fuerza Lunar, al ser tipo Siniestro Lucha, debería destrozarle. Porque contra Lucha es por dos. Y contra Siniestro es por otro por dos. Así que es por cuatro. Así que Primarina. Genial. He hecho. Mil trescientos. ¡Guau! Anda que no ha dado experiencia a este tío, ¿eh? Es de locos. Y vencimos a ver Kiyo. Ahí. Sí. Ahí es lo que diría yo. Pero ni siquiera te he tocado, colega. Pero bueno. Vamos a pelear contra este, ya que estamos. Y vamos avanzando poco a poco. El gimnasio de verde estuvo cerrado. Pero nuestro líder ha vuelto. El gimnasio de verde. Eso creo que está mal traducido. Mal escrito. Pero bueno. No me he dado cuenta. Suami. Me un sal las. Oh, vale. Perfecto. Primarina. Haz lo tuyo. Sur. Sur y a su casa. Es brutal. Primarina. No hay quien pueda con ella. Ya lo digo yo, ¿vale? No hay quien pueda con ella. Pobrecito. Esas las. Sí. Pobrecito. Zango nivel 84. Brutal. Genial. Nivel 82 está. Genial. Y... ¿Alguno más? No. Nidorino. Vale. Nidorino voy a cambiar. Guau. Meto a esta. Claramente. Meto a esta. Meto un terremoto. Y se acuerda de todos los mundos mundiales. Este Nidorino. A ver, es tipo venenos a la mente. Así que... Así que viene bastante bien. Terremotoro. Y a su casa. Primal one hits match. Ahí estamos. Bye, bye. Vale, 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 vale. No está ni tan mal, compadre, ¿vale? O eso creo. Vale, vale, vale. Y un Nidoking. Vale. Nidoking directamente meto a Primarina. Vale. Podría seguir con el staff, pero el Nidoking ya es tierra veneno. Y a lo mejor... A lo mejor no. Pero pensándolo, puede que perfectamente que aguante... Guau, es más rápido que yo. Bueno, es verdad, Primarina era más lento. Aguántalo, golpe crítico encima. Maricón. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Family Framing, ¿vale? Pero bueno, pensaba que iba... Que esto... Que el terremoto de mi Pokémon no iba a poder un solo golpe con él. Pero bueno, tampoco pasa nada. Nivel 83 Charizard, genial. Un Swainer. Vale. Voy con Charizard. Que hace tiempo que no le saco. Vamos a intentar sacar a todos los Pokémon. Vale. No os voy a mentir. Este es Hielo-Tierra. Lanzayamas le debería hacer... Trastras por detrás, ¿vale? Debería. Bueno, a ver. Le saco 10 niveles. Es todo de locos, ¿vale? Es todo de locos. Vale. Vamos bastante bien de nivel. No, realmente ahora con el líder se igualará. Pero, como ya sabéis perfectamente, chicos... No he subido... No he subido de nivel fuera de cámara. Todo lo que estoy subiendo, lo estáis viendo como lo estoy subiendo, ¿vale? No he llegado a subir de nivel fuera de cámara en ningún momento. Estos son los combates que me he ido encontrando durante el juego. Y... Y los tengo bastante leveleados. Vale que algunos entraron antes, otros entraron después. No os digo que no. Que a ver, que no he metido ningún Pokémon nuevo desde hace ya miles de capítulos, ¿vale? El último creo que fue... ¿Quién fue el último que entró? Creo que fue... Primarina. Creo. O Staff. No sé. Entre esos dos, Staff, ¿vale? Pero... Habéis visto que son de los mejores. ¿Has ganado? Sí, claro. No te iba a dejar ganar yo a ti, colega. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos allá. Peleamos contra este. Y bueno, no me gustaría ir al centro Pokémon. Ya no debe quedarte nada de energía, ¿no? Bueno. Depende de cómo se mire. Tengo energía. Estaba pensando en ir al centro Pokémon. Pero... Wow, otros cinco Pokémon, ¿en serio? Otro Zalas. Oh. Nada. Sur y a su casa. El tema está con Primarina. Ojalá tuviera un ataque de recuperación. Que pudiera absorber los PS y recuperarme. Pero bueno, mientras voy bastante bien. El que me ha dado la tabarra ha sido Nido King, claramente. Es más rápido que yo. O era más rápido que yo. Así que... Es lo que hay. Graveler. Venga, vamos a seguir. Soy más rápido que él. No sé si será Graveler normal o Graveler de Alola. Parece que es el Graveler normal. Si no tiene robustez, no debería tener problemas, ¿vale? Que es solo lo que no he pensado. Vale, no. No tiene robustez. Pero es una pena. Realmente creo que lo complicarían un poco más. Si tuvieran la mayoría robustez. Y no golpe cabeza. Bueno, no golpe cabeza, sino defensa férrea o defensa cabeza. Bueno, la habilidad de que no se hagan daño con ataques como derribo o King and Impact. Podría ser bastante interesante. Un Onis. ¿Será un Onis de cristal o no? No lo sé, chicos. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que no, no. Es un Onis de cristal. Hacemos Sur y le mandamos a su casa. Ahí estamos. Adiós, adiós, adiós. Vale. Y Marina. Sango. Genial. Brutal. Maravilloso. Vale. Graveler. Venga, vamos. Seguimos con Primarina. Solo me han tocado una vez. Y... A ver, el problema está que si me tocan otra vez, seguramente el Pokémon esté F en el chat. Pero, mientras somos bastante más rápidos que ellos. Y se está cargando Primarina todo lo que salga. Vale. O sea, que viene bastante bien. Es un Pokémon súper potente. No os voy a decir. Un Marawak. Marawak, Marawak, Marawak. No es un Pokémon muy rápido que se diga. Vale. Por eso he dejado Primarina. Pero puede ser un tocanarices. Pero bueno. A su casa. Ahí está, chicos. Primarina haciéndolo. Bien. Podemos. 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 Ahí estamos. Yugi. Estoy sin fuerza. Bueno. Yo llevo así varios combates. Pero bueno. Da igual. Me estoy mosqueando. ¿Cómo te estamos mosqueando, amigo? No te mosquee. La vida está para disfrutarla. No me paramos que arte. Autoshi. Autoshi envía un tiro. Vale. Vale, vale, vale. Le saco niveles. No creo que sea más rápido que yo. Fuerza lunar. Pero sí que tiene sorpresa. Vale. No había caído yo en eso. Vale. Pero bueno. No me ha quitado nada. Le voy a quitar yo más que él a mí. Claro está. Y como veis con Primarina en este gimnasio voy volando. Vale. Solo me ha dado el Nido King. Que no me lo esperaba. Pero por lo demás. Va volando, volando, volando. Nivel 78 Gardevoir. Vale. Pacha. Vale. Seguimos. No creo que tenga sorpresa este Pokémon. Creo yo. Creo que no tendrá sorpresa. Lo que tiene es Intimidación. Que este sí que se lo han añadido. Intimidación. Y es clave la Intimidación realmente. Si sabes utilizar a este Pokémon con Intimidación es una locura. Le bajas el ataque, aumentas sus defensas y va volando con este Pokémon. Pero bueno. Una auténtica locura. Vale. Ahí estamos. Ahí. 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 Y ahí. Vale. Genial. Bueno. No te enfades, hombre, colega. Vamos a pelear contra este. Todavía nos faltan tres combates más antes de gimnasia. Antes del líder. Mi Pokémon y yo hacemos muy buena música. Sí. En serio. Eres cantante. Eres estrella de rock. No. Eres un domador. Oh. Lick and Rock. Hombre. Este podía ser rápido. Pero ya habéis visto que me he enfrentado a él. Pero bueno. Me he enfrentado a él. Pero le sacaba cincuenta renas. Pero bueno. Rock afilada. A tomar por saco. Sango. Oh. Aguantó. Grande. Bueno. Sango. Primarina. A tomar por saco. Primarina. Ahí. 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 Se la ha hecho Primarina. Felicitaciones a Primarina. Era más rápido, claramente. Es que era un Lick and Rock. No os voy a mentir. Me encima es a Jansson. Está en perfecta armonía. Sí. Eso parece, amigo. Bueno. A ver. Me faltan dos combates. Ya que. Ya que. Esto. Vamos a cambiar. Vamos a poner. Venga. Vamos a poner a Gardevoir. Que no he jugado mucho. Así que. Tenemos dos combates más. Así que allá vamos. Los más hábiles ganan con este. Bueno. 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 Tampoco te flipes. No te flipes como Snoopy. ¿Vale? A luchar contra el Contrainer Warrior. Envía un Cubone. ¿Vale? Tenemos a Gardevoir. Si no recuerdo mal. Tenemos. Con Psíquico. Con un ataque de Energy Bola. Y un beso de un Enaji. ¿Vale? Vamos con un Energy Bola. Creo que aunque no sea por Staff. Creo que debería cargárselo. Ahí estamos. Grande. Gardevoir. Genial. 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 Brutal. Maravilloso. ¿Vale? Nidorina. Vale. Seguimos con Gardevoir. No hace falta cambiar. Psíquico. Y a su casa. Vale. Que soy tipo Hada. Pero. Ahora mismo. No. No me toca. Porque soy más rápido que él. Gardevoir. Bueno. No es que sea más rápido. Si no. Gardevoir. Es un Pokémon rápido. Pues. No lo sé. La verdad. Es que pienso. Que tengo un equipo bastante lento. Vale. Es fácil que me den un golpe. Como me ha pasado con Primarina. Pero. Wow. Nido Kim. Seguimos. Psíquico se lo va a comer todo con patata. Vale. Psíquico se lo va a comer todo con patatas. Como veis. Son la mayoría veneno. Aunque es un gimnasio de tipo tierra. Pero en el tipo tierra. Se basa mucho en dobles tipos. Tierra veneno. Tierra siniestro. Tierra. ¿Qué más? Puede haber. Tierra-tierra. Tierra-fuego. Tierra-fantasma. Puede haber muchos tipos de tierras. Pero bueno. Peoras cosas hemos visto. Este no me voy a arriesgar. Porque es su evolución. Voy a mega evolucionar. Y voy a meter un Energy Ballad. Del meca. Gardevoir. O por lo menos eso creo. Así que. Le damos. Y le mandamos a su casa. Claramente. Le mandamos a su casa. A volar, a volar, a volar. No os digo que no. Bien. Fenomenal. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Y vamos. Ahí estamos. Bien. Un Rock Ramp. Vale. Seguimos con Gardevoir. No voy a cambiar de Pokémon. Le metemos una Energy Ballad. Y le mandamos a su casa. Vale. Ahí estamos. Grande. Buen combate. Y bueno. Es un gimnasio. Si os fijáis. Con muchos. Muchos. Súperos. Vale. Entonces. Es una locura. El combate. Le retimos a Warren. He perdido. Si. Has perdido. Warren. Warren. Has perdido. Pero bueno. Vamos a hablar con este. Habla con me dice. Soy el rey del karate. Te tengo en mis manos. Bueno. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Eso de que me tiene en mis manos. Todo hay que decirlo. No voy a decir que no. Y envíate a Kashi. Envíate a Thor. Vale. Mandamos. A Psíquico. Y Va que chuta. A ver. No creo que me den mucho problema. Creo. Podría haber mega evolucionado. Si. Podría haber mega evolucionado. Pero bueno. Le saco. 6 niveles. Vale. Creo que el Pokémon más débil. Que tengo ahora mismo. Es este Gardeboy. Creo. Y como veis. No es nada débil. Un Pasián. Vale. Sigamos. Un Pasián. Este no es. Este es lucha. También. Lucha normal. Creo. Es de los Pokémon de Alola. Y el Psíquico no lo aguanta. Claramente. Clara. Clara. Claramente. Vale. No lo aguanta. Pero bueno. Peor las cosas hemos visto. Vámonos. Let's go. Ahí estamos. Y ahí estamos. Un Sao. Vale. Sigamos. Si os fijáis. Ahora que me estoy dando cuenta. Realmente. Tengo. Tengo. Casi. Un Pokémon. Por. Cada. Por cada región. Casi. Vale. ¿Por qué? Porque. Porque. Por ejemplo. Sango y Pimarina. Son de la misma región. No os digo que no. Pero. Pero. Los demás son de todas diferentes. Charizard de Canto. Tenemos a. Staff de. Teselia. Tenemos a. House. House. De. De. Galos. Tenemos a. Gardoboy. De. Hoenn. Y. Tenemos. A. Sangoy. A. Pimarina. De. Alola. Me falta. Algo de. Yoto. Y. Me faltaría. Me faltaría. Algo de Yoto. Si. Me faltaría. Algo de Yoto. En verde de. En verde de. Esto. Lo diré. En verde de. Dos de Alola. Y tendría. Casi. De todas las regiones. Tendría. Un Pokémon. De cada región. O eso creo. Porque. Que regiones. Me faltarían. No lo sé. Eh. Cantor. Yoto. Joenn. Ah. Bueno. Sino. Sino. No tengo nada. De Sino. Vale. Pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver. Es muy difícil. Son siete. Ocho generaciones. Es lo que viene a incluir en el juego. Y suerte que tengo una. Casi. De los seis Pokémon. Tengo. Cinco regiones diferentes. Que podía estar más repetido. Pero bueno. Tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza. Pero bueno. Ahora. Buah. Ya me confundí. Con lo que decía. Que ahora sí que sí. Nos vamos para el líder de gimnasio. Si no pasa nada más. Y bueno. Eh. Por lo que sé. Voy a empezar con. Directamente. Así os lo digo. Con staff. Vale. Quiero empezar con staff. Y punto. Porque sea el primer Pokémon que tiene. Pero bueno. Da igual. Jejeje. Esta es mi guarida. Quería volver al Team Rocket. Formar al Team Rocket desde aquí. Pero has vuelto a encontrarme. Y que me subo por las paredes. Esta vez verás. Volverás a enfrentarte al Grandioani. Al mejor de los entrenadores. Vale. Bueno. Su primer Pokémon. Si no me equivoco. Es Palosan. Tipo. Fantasma. Planta. Creo recordar. O fantasma. Creo que es fantasma planta. No fantasma tierra. Pero bueno. Da igual. Eh. Con staff creo que vamos bien. Hacemos un triturar. Y no lo comemos con patatas. Creo. Deberíamos. Al ser tipo fantasma. No aguanta. Es súper eficaz. Y hasta luego. Primer Pokémon. Caído. Vale. Vamos allá. Genial. Plutal. Maravilloso. Vale. Nivel 85. Sango. Vale. Como se nota que es uno de las primeras. De los primeros Pokémon que jugué con ellos. Que atrapé. La verdad es que me acuerdo chicos. Eh. Fue prácticamente la primera ruta. La de. Ciudad Verde. En Ciudad Verde atrapé a este Pokémon. Estaba buscando algo. Y digo bueno. Algo de planta. Y dije. Pues vale. Pues este me mola. Le atrapé. Y estuvo bastante bien. Con Charizard son los Pokémon más veteranos del equipo. Ahora mismo. Que tengo en activo. Ahí estamos. Eh. Primarina se la comí con Usura. El Ripperio. No os voy a mentir. Así que guay. Eh. Tiranitar. Eh. Sigo con Primarina. Hay posibilidades que sea más rápido. Seguramente. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Como veis. Nivel 80 ya. Me mete la tierra. Bueno. Eso la va a hacer. ¿Me va a dar? ¿En serio? Vale. Sí que me da. Eso tenía que ser en el siguiente turno. No en este. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Tiranitar. Somos más rápidos. ¿Qué dices? No me lo he cargado. Pues mío rayo. Aguántalo. Primarina. Vale. Lo aguanta. No te paralices. En serio. Te paralizas. Vale. Tengo que cambiar. Bueno. A ver. Tengo que cambiar. O muero. Realmente. Vale. Voy a sacar a Sango. A ver. Surpa que no le afecta tanto. Por la tormenta de arena. Puede ser. Puede ser. Por la tormenta de arena. Que no me afectará. No me afectará tanto Sur. No estoy seguro. Vale. A lo mejor me hubiera venido mejor la fuerza lunar. Pero bueno. Vamos con un gancho alto. Es tipo roca. Siniestro. Mínimo por dos. Debería ser. Tengo un solo ataque. Ahí está. Grande sangre. No sé. Por qué no he pensado antes en ella. No lo sé. Pero bueno. Da igual. Vencimos. Como veis. Nos están dando bastante experiencia. No os voy a decir que no. Pero bueno. Gran chop. Vale. A gran chop. Vamos en Gardevoir. Gran chop. Vale. Es tierra dragón. Como veis. Es que. Hay tierra. Demasiados tipos de tierras. Está más fuerte que yo. Vale. Nivel 79. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy a mega evolucionar. Y le voy a meter un beso drenaje. Ahora lo que haga. El beso drenaje es lo más efectivo ahora mismo que tengo. Porque si tuviera prima harina. Le podía haber destrozado. Pero no. Esto no debería ser muy efectivo. Por deber no debería. ¿Por qué? Porque soy tipo. Hada. Y resisto bastante el hada. ¿De un solo golpe? No. Vale. Pero creo que me recuperó del todo. Juego grande. Vamos. Gardevoir. Te has salido. En este combate. Te has salido amiga. Pero bueno. Tienen la ventaja de la tormenta. Oh. ¿Soy más rápido ahora? ¿Por qué antes no y ahora sí? Bueno. Da igual. Si no recibo golpe. Y me recupero completamente. Que todavía le falta creo que dos Pokémon. Creo que le falta dos Pokémon aún. No estoy seguro. Ahí estamos. Nivel 81. Weehouse. Genial. Vale. Bien. Y. Cocodrilli. Bueno. Vamos a seguir con Gardevoir. Seguimos con el beso de drenaje. Creo que si no pasa nada. Seremos más rápido con este Cocodrilli. Mis ataques son todos especiales. Así que. Que me intimide. Me da igual que me da lo mismo. No os voy a mentir. Y bueno. Como si os habéis fijado. El único Pokémon que no he utilizado. Es Charizard. Y Weehouse. No me han hecho falta por ningún lado. Bueno. Weehouse no lo he utilizado. Porque como le quité Terremoto. Pues es que se ha quedado. Bastante OP. Pero bueno. Casi. Contoneo. Maldito sea. No juegues a contoneo. Amiga. Amigo que diga. No juegues a contoneo. No juegues a contoneo. A contoneo. A contoneo. No juegues. Beso de deneje. Te estoura todo. Vale. Bueno. A ver. Dentro de lo que cabe. Está dentro de las posibilidades. Ahora. No te golpees y golpea. Es lo único que pido. Vale. Bien. No creo que me lo cargue de un solo golpe. Ya no me lo he cargado antes de un solo golpe. Y ahora. Si me lo cargo. Es que porque es un crítico. Oh. Crítico. Grande. De Gardeboid. De Gardeboid. Genial. Mejor imposible. Lo malo que este Gardeboid. Al estar confuso. Tengo miedo de dejarle aquí. Ese es el problema. Que a la primera me ha salido. Pero. A lo mejor a la segunda no me sale tanto. Nido King. Vale. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos con Staff. Chicos. Tierra contra tierra. Tierra veneno contra tierra siniestro. ¿Quién ganará? ¿Quién es el Pokémon más fuerte de los dos? Bueno. Yo la ventaja que tengo. Es que mi. Mi Staff. Tiene intimidación. Le baja el ataque. Así que. Viene bien. No me va a afectar. El. La arena. Y vas a hacer terremotor. Y on fire. Soy más rápido. No pensaba que fuera a ser más rápido que Nido King. Pero. Lo soy. Y. Le mandamos a su casa. Grande Staff. Ahí estamos. Grande. Buen combate chicos. Creo que lo he jugado bastante bien. Así que. Guay. Del paraguay. Del mega guay. Derrotamos. Al. Líder. Giovanni. Hola amigo. Ha sido un duro combate. Ja. Y has ganado. Como premio. Toma la medalla tierra. Bueno. Ha sido un duro combate. No me has conseguido debilitar ni un solo Pokémon. Pero bueno. Ala. Eres malo. Con la medalla tierra todos los Pokémon te debo de cederán. Es una prueba de tu maestría entrenando Pokémon. Con ella podrás acceder a la liga Pokémon. Es usted mi regalo por desafiar a la liga Pokémon. Pero eso obtuvo la MT26. Terremoto chicos. Es muy potente. Causa un temblor devastador. La inventé cuando dirigí a este gimnasio. Ya tiene mucho tiempo. Pues nada colega. Hasta luego Lucas. Nos vamos del gimnasio. Que ya va siendo hora. Y. Prácticamente. Vamos. A ir dejando el capítulo por aquí. Está lloviendo. Oh. Mala suerte chicos. Lo que se viene. Que no se viene poco. Lo. Que se viene. Vale. Eh. Guay. Voy a curar. Y voy a ver. A quien puedo enseñarle terremoto. A ver. Wihau va a recuperar terremoto. Si o si. Vale. El fail ese. Lo tengo que solucionar. Y. Lo tiene que recuperar. Eh. Es terremoto. Es un ataque de dos pares de narices. Es de locos. El terremoto. Vale. Y bueno. Imagino que lo pueden aprender varios Pokémon. Tanto Charizard. Charizard. Podría ser interesante. Pero bueno. Tengo que ver los ataques que enseño. Que no enseño. Porque en la calle de historia voy a necesitar. Más cosas. Y. Es que he visto lo visto. Que le quito. Avalancha. El ataque por staff. Pues no lo sé. Lo tengo que pensar. Iba a enseñárselo. Pero. Es que. A ver. Tramparrocas. Para más adelante. Ya me puede empezar a venir bien. Porque los combates de liga. Pokémon. Puede ser bastante complicado. Si meto las rocas. Pues. Pueden ser bastante interesantes. El triturar. Para los tipos. Fantasmas. A lo mejor. El triturar. Es el que más me interesa quitar. Vale. Porque. Avalancha. Y cola dragón. Es del tipo de. Wihouse. Y me interesa quitar. Más triturar. Que. Otra cosa. Vale. Porque. Terremoto al final. Con el ataque que tiene. Es de locos. Así que. Voy a quitarle triturar. Por ahora. Tengo la MT de triturar. Pero. Creo que puede ser. Mejor. Terremoto. Porque tiene. Un ataque de locos. Este Pokémon. Vale. O por lo menos. Eso creo yo. Ya iré. Mirando los ataques. Que se quedan. Porque por ejemplo. A Sangon. No le voy a dejar. El ataque corte. Y seguramente. Charizard. Puede que a lo mejor. No le deje. Ni ataque. Ni ataque de vuelo. Pero bueno. Como veis. 234 ataques. Vosotros me diréis. Si un terremoto. Me viene bien. O no me viene bien. Enseñárselo. Vale. No lo sé. Ya veré lo que hago. Pero bueno. Hasta aquí el capítulo hoy. Sé que ha sido. Un gimnasio. Bastante grande. No os voy a mentir. Un gran gimnasio. Yo creo que lo he competido. Bastante bien. He jugado bastante bien. No ha sido tan volando. Como a lo mejor. Algunos se podía. Carrilear. Pero bueno. Chicos. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentar. Suscribir si no lo estáis. Compartir el vídeo. Con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Pasad por miras sociales. Que molan canti. Dubi dubi dubi. Y no me queda mucho más que decir. Que nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente vídeo. En el siguiente lo que sea. Con más. Y mucho mejor. Adiós. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.